Después de casi dos décadas alejados de los primeros lugares en los Juegos Escolares, tras dos años sin competencias oficiales por la COVID-19, el TNM S. 100-0 categoría escolar se posicionó en 2022 en el tercer lugar nacional. Con una nueva generación de atletas, los protagonistas de ese logro, que deja atrás una racha adversa de más de tres lustros, comentan sobre este resultado y sus experiencias para el 2023. En el curso en general de los Juegos Escolares obtuve medalla de plata en doble, junto con Anaver y Jaracón, y medalla de bronce en doble mixto con Rian Santana Maya. Este año yo me propongo alcanzar las cuatro medallas de oro en mi categoría y hacer lo que más juega en la categoría superior a la mía. En los últimos Juegos Escolares tuve cinco medallas. Plata con Adriana Bodeveriado en el doble y doble mixto con Yadiel Valendantes Cabrera, por equipo con Ana Puglia Nueva Cordero, con doble con Ana Puglia Nueva Cordero, y individual bronce. Este año quiero coger el oro, coger un buen ranking, que mi provincia coja primero. Ese salto del ping-pong sin el polguero en la categoría escolar está avalado por las predicciones y estrategias de trabajo implementadas en la provincia para paliar la falta de entrenadores y de medios para la práctica del deporte, según nos comenta la comisionada de esta especialidad en la pérdida de su ruido. A ese sentido de pertenencia, entrega y amor por el deporte que comparten los establecidos en escuelas de alto rendimiento Jorge Agostino Villasana de Sin Fuego, se han sumado también los entrenadores de Comanayagua y Cruces. Bueno, ha sido un trabajo fuerte. Nos hemos dedicado mucho al entrenamiento individualizado de cada muchacho. Hemos trabajado las dos sesiones en la tarde compartiéndolas con una hora de descanso los muchachos y nos hemos entregado mucho, los entrenadores y los atletas también. Primero se me habló para que viniera aquí a trabajar aquí en la ida, viviendo en Comanayagua. Se me era un poco difícil, pero bueno, es parte del sacrificio. Ya sí, ya daba los viajes todos los días para acá y hasta que terminara era que no me iba para acá. ¿Y se ve la cosecha? Sí, sí, sí. El sacrificio siempre se ve, el resultado. Con una visión del futuro se proyecta este deporte en la perna del sur. La Escuela de Profesores de Educación Física de la provincia promueve un trabajo diferenciado con los alumnos de este centro, de manera que los motive por la enseñanza del tenis de mesa para, una vez egresados de la institución, fomenten en sus municipios de procedencia la práctica de ese deporte, experiencia que debe estar sustentada en iniciativas novedosas, de manera que cautiven a los futuros profesores de Educación Física desde su entrada al centro deportiva Primitivo González, Notisur. Primitivo González